El Perro 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 Mierda El Perro El Perro Ahí viene este perro Por pollo y harina Hay pollo y harina Mira mira que coño saltando Que dijo Para el Facebook Bank El Perro Gran maratón del Apro Sinceramente Bicicleta La vieja Mañana el lunes se las tomo de arriba En el apellido Por el primer El Perro El Perro El Perro El Perro Por la línea El Perro El Perro El Perro La que ha hecho El Perro El Perro El Perro El Perro El Perro Atención, por favor. Señores, hasta el tanto, no se retire. De Costa Cádiz no se podrá dar una paleta. Se le va a caber a su favor tomando instancia. Atención, por favor. No, las cajas no se las van a vender. No, las cajas no se las van a vender. ¿Cuántos chavistas no hay en esta cola? Aquí no está pasando nada Tenemos patria ¿Cuántos chavistas no hay aquí? Ahora levanten la mano los chavistas en esta cola Levanten la mano, no hay ni uno